Buenos días, nos encontramos en el albergue La Sagrada Familia, ubicado en el estado de Tlaxcala. Nosotros somos de la sede de Tlaxcala, en la cual participaremos seis personas en el diplomado de primeros auxilios psicológicos en personas migrantes, desplazadas y refugiadas en tiempos de pandemia. El objetivo de tomar el diplomado es para poderlo llevar a cabo dentro de nuestro campo de trabajo, dado que nosotros estamos insertos en esta población de la migración, en personas que piden refugio o en personas desplazadas. Entonces, el tomar el diplomado nos ayudará a tomar más medidas o tener más alternativas para cada situación que se nos presente aquí en el albergue. Hola, soy Lula y me siento positiva. Hola, soy Vero y me siento entusiasmada. Hola, soy Brenda y me siento muy contenta. Hola, soy Daria y me siento bendecida. Hola, soy Blanca y me siento muy agradecida. Hola, soy Estela y estoy muy emocionada. Y nosotras somos promotoras de salud de BPMC. Y les damos la más perdiada entendida desde la ciudad de Chicago. Estamos muy emocionadas y muy contentas de ser parte de este diplomado. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alcy Vázquez. Soy paralegal en el albergue Hermanos en el camino. Mi nombre es Erika Hernández. Soy técnica en enfermería, pasante de psicología. Mi función dentro del albergue es brindar plática. También nos dedicamos a la curación de heridas. Realizamos trabajo junto con el área médica. Y nosotros somos una organización civil que se encuentra en Ciudad Ispepe, en el país de México, en el estado de Oaxaca. Hola a todos. Mi nombre es Diana Mendoza, asesor jurídico en el albergue Hermanos en el camino. En nombre del equipo agradecemos infinitamente la invitación y consideración de Iniciativa Ciudadana y de todas las organizaciones que hacen posible el diplomado. Esperamos reflexionar, adoptar buenas prácticas, aportar y, bueno, pues aprender mucho. Gracias. Un gran saludo desde San José de Costa Rica. Mi nombre es Nora González Chacón. Yo soy coordinadora del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Quiero dar la bienvenida a los compañeros que nos van a acompañar y a las compañeras que nos van a acompañar en esta edición del diplomado, primeros auxilios psicológicos, migrantes, refugiados y desplazados en tiempo de pandemia y los desafíos psicosociales que se requiere para esta población. Yo quiero contarle que el año pasado yo llevé el diplomado junto con cinco personas más. Fue un diplomado realmente bastante exitoso para nosotros y para nosotras. Y una de las grandes enseñanzas que nos dejó fue la importancia de trabajar el tema de la construcción de la subjetividad y el tema del sujeto en una propuesta de maestría en migración que estamos elaborando en la universidad. Tenemos una red de contactos muy interesante que quedó como producto también, aparte del conocimiento, que quedó como producto de este diplomado. Y bueno, queremos seguir reforzando ahora la formación acá en Costa Rica desde la UNED y desde la Agenda Ciudadana por la Educación en temas de migración, migrantes, refugios y personas desplazadas. Así es que bueno, un gran abrazo y muchísimos éxitos y que estén bien en la medida de lo posible en medio de esta pandemia. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Queremos darles la bienvenida al diplomado de primeros auxilios para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Nosotros somos FM4 Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino AC. Somos una organización que se encuentra en Guadalajara, Jalisco. Y en esta ocasión seremos sede del diplomado. Estamos muy convencidas de que este espacio nos permitirá dialogar en torno a las realidades que viven las personas refugiadas, migrantes y desplazadas por el país. Va a ser un momento de mucha reflexión, de diálogo constante y estamos muy emocionados también de abrir nuestras puertas para permitir este diplomado. Y enhorabuena a los organizadores y organizadoras por este proyecto que sigue avanzando año con año. Hola, mi nombre es Paula de Gortari y soy la directora de la UNAM en Los Ángeles. Quiero darles la bienvenida a esta sexta edición del diplomado, primeros auxilios para personas migrantes, tiempos de pandemia, desafíos psicosociales. Es sin duda un diplomado que desde el inicio se concibió para ser impartido en línea y a la fecha se han formado ya varias generaciones. Estoy segura que esta será una gran experiencia que les otorgará una gran fuente de información así como diversas herramientas para el desarrollo de esta importante labor. Nuevamente muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta edición del diplomado. Mi nombre es Anaí Castillo. Yo estoy a cargo de la coordinación del Centro de Apoyo Marista al Migrante del CAMI. Estamos muy contentas de formar parte por tercera ocasión de ser sede presencial, bueno, en esta ocasión virtual y hospedar al diplomado como equipo de trabajo. Estamos muy contentos de podernos seguir capacitando y compartiendo con ustedes. También estamos muy contentas que diversas autoridades de diversos estados se hayan dado la oportunidad de tomar el diplomado y así poder hacer mejores sinergias en pro de la defensa de las personas migrantes. Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este sexto diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Nos da muchísimo gusto que quieran participar. Somos una de las casas convocantes, Casa Monarca Ayuda a Meditar al Migrante. Nuestra misión es la de acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes y defender sus derechos humanos. Creemos que este diplomado les va a ayudar muchísimo para fortalecer las capacidades institucionales y una mejor atención a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Agradecemos mucho su presencia y esperamos que aprovechen al máximo esta oportunidad. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta sexta edición del diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Mi nombre es Gerardo Talavera Cervantes y actualmente colaboro en el programa Casa Refugiados. Esta edición del diplomado se denomina Tiempos de Pandemia, Desafíos Psicosociales. Nosotros como Casa Refugiados seremos una de las tantas sedes en las cuales se replicará el diplomado. Queremos primero agradecerte el interés por ser parte de una comunidad que busca transformar la realidad, que busca aprender y que busca que ese conocimiento se aplique en distintos ejes en esta realidad. Puede ser el académico, puede ser la colaboración en organizaciones de la sociedad civil, puede ser como servidor público o como trabajador en algún organismo internacional o simplemente porque en tu realidad decidiste conocer más para aportar en el tema. Muchas gracias, esperemos que este diplomado sea tan significativo para ti como lo ha sido para todas las organizaciones y las personas que estamos trabajando para que este diplomado sea posible y sea realizable. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos.